Hace poco subí un vídeo de la historia de Harry Potter Bien, hoy volvemos para aquí de nuevo Para que vean que esta casa como que no es muy normal Y que como que hay un fantasma por aquí Y quiero que lo vean Para los que todavía O los que no vieron el vídeo anterior Que no saben la localización de este historia O de esta casa Pues les recomiendo que Revisen el vídeo Y pues ahí está la localización Bien, vamos a meternos a la casa Con la linterna Nos vamos a meter aquí adentro Ok, ya en el vídeo Ya vimos las cosas En los artículos de Harry Potter Bien, pero no nos fijamos en esto Que está acá arriba Hay como un simbolito Una carabela Que dice investigar Bien, lo vamos a Unir cuadrado Y se va a ir moviendo Poco a poco Sigue le vendiendo Y ya Está hecho Voy a mirar por aquí Oh, bueno ¿Qué fue eso? Eh, mira, ahí está el fantasma Para la... Déjame matar la crema también Oh, mambo Ahí está Y nos va a dejar Pues nos va a dejar una espadita Una espada superior De sacrificios corta Lo voy a coger Para que la vean Aquí está la espada Que nos da el fantasma No sé dónde ha salido No sé dónde ha salido Vamos a subir Vamos a subir Uy, ¿vieron eso? Cerrada ahí la ventana De cantazo Uy, está temblando Todos estos teníamos aquí Oh, otro más, otro más Vamos a pelear Con la misma espada Vamos los dos Gente Ya ha muerto Nos deja la misma espada Vamos a ver Si la espada superior Esa que el filo es corto Si nos deja la misma espada Oye, que de verdad Que raro se ven Estas cosas así Bien, vamos a ir A esta... Ah, esta puerta Esta puerta Estaba cerrada Aquí ahorita Una mujer acostada ahí Muerta En la tina Y aquí hay huellas De sangre Manchas de sangre Uy, que curioso Si te gustó el video Dale like Suscríbete Nos vemos